En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, amén. Creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a tú que eres bondad infinita, quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar el nombre y el de tu santa mamá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eras en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos toca meditar los misterios dolorosos, Acompañemos a Nuestra Santísima Madre en estos cinco misterios de dolor. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto de Getemani. Después Jesús se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo. Entró en agonía y oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los ayudó a dormir abatidos por la tristeza. ¿Cómo pueden dormir? Levántense y lloren para que no caigan en la tentación. El fruto del misterio, el dolor por el pecado. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. lléneres de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llévate al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Segundo misterio doloroso. Jesús es azotado y humillado. Al darse cuenta a Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio, Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. El fruto del misterio. La pureza. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Araceli, yo creo tienes apagado tu micrófono. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados lo llevaron al patio interior, llamado pretorio, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas. Después se pusieron a saludarlo. Viva el rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña. Lo escupían y luego arrodillándose, le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la capa roja y le pusieron sus ropas. El fruto del misterio. El valor. Padre nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, danos a tu reina. Hágase tu voluntad en la que es por él. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Él es bendito. Bendita eres entre todas las mujeres. Toda tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gloria a Santa María, madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Glorioso San José. Aumenta nuestra fe. Amén. Cuarto misterio doloroso. El camino de la cruz. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simeón de Sirené, que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Junto con Jesús, llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. El fruto del misterio, la paciencia. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y víbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las albas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto y último misterio doloroso, Jesús es crucificado. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y él en medio de ellos. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofaz, y María Magdalena. Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería. Dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Había ahí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron una caña, en una caña, una esponja llena de esa bebida y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Después se inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad así en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre. Por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José bendita. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Poso verano santuario sagrario del verbo eterno. Libra virgen del infierno. A los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo. Abrinos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Ofrezcamos un Padre nuestro y tres aves marías por las intenciones de nuestro santo Papa. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la alumbre. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, madre de Dios, hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes y llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames y llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo y trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial que eres Dios Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo que eres Dios Ten piedad de nosotros Espíritu Santo que eres Dios Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Intacta Ruega por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Viergen Prudentísima Ruega por nosotros Viergen Venerable Ruega por nosotros Viergen Digno de Alabanza Ruega por nosotros Viergen Poderosa Ruega por nosotros Viergen Misericordiosa ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros paso espiritual ruega por nosotros paso honorable ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros consoladora del inmigrante ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina de los santos 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 ruega por nosotros pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que sean para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén el cimiento del santo rosario por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdos te pedimos oh maría de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno que no cristiano conozca dios y el que se ha alejado reconozca sus errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe cose puerto el navegante y de salud los enfermos y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerios que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristianidad para que alcancemos por su medio el ir a alabar a dios en su compañía en el cielo amén amén dulce madre no te alejes vista de mi parte ven conmigo a todas partes y solo nunca nos deje ya que nos proteges tanto cúbrenos con tu bendito y haz que nos bendito manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén amén a vos bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño jesús humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades proteger o prudentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de jesucristo apartar de nosotros toda mancha de error y corrupción y asistirnos propicios desde el cielo fuertísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño jesús del inminente peligro de su vida hacia ahora defender la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y apartar de nosotros toda man de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén san jose patrocinio para que la iglesia juega por nosotros voy a rezar la oración a nuestra santísima madre se me olvidó pido mil disculpas acuérdate nuestra señora del sagrado corazón de las maravillas que el señor hizo en ti te dijo por madre que quiso junto a todos hoy te hace compartir su gloria y escuchas tus súplicas ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias preséntale nuestras peticiones aquí hacemos nuestra nuestra petición que deseamos obtener haznos vivir como tú en el amor de tu hijo para que venga a nosotros su reino conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación la justicia y la paz mira nuestra confianza atiende nuestra súplica y muéstrate siempre madre nuestra amén reina del santísimo rosario ruega por nosotros viva la gracia muera el pecado muchísimas gracias ave maria purísima sin pecado concebido bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes no te apures gracias a adrianita por estar en este lugar ahora digamos que jine la paz yo 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 yo